Con esta bicicleta serás todo un experto haciendo el caballito y no te estoy mintiendo He escuchado mucho esta pregunta, si necesitas una bici especialmente para hacer el caballito una bici que tenga el cuadro con geometría hacia abajo y pues aquí les tengo la respuesta Así que estas son las cosas esenciales que debe tener tu bicicleta para hacer el caballito Empecemos con el primer factor muy importante, la suspensión Esta debe ser mínimo de 100 milímetros de recorrido o más para que se facilite hacia el caballito Porque entre más altura haya una bicicleta, entre más inclinada quede hacia abajo y entre más altura haya aquí arriba, más fácil será levantar la bici y más liviana será Sigamos con la siguiente pieza Otro factor muy importante es tener un manubrio que sea un poco largo, unos 78 centímetros de largo mínimo y una potencia que sea corta La potencia corta nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a tener más equilibrio El manubrio puede ser que se lo pueden saltar para no gastar tanto pero la potencia corta sí o sí, sí o sí deben comprarla porque mejorarán muchísimo con esta potencia corta Ya que el manubrio está mucho más cerca de nosotros, de nuestro cuerpo y hace que manovremos mejor la bici Entonces apunten esto para que vayan a pedirlo El asiento, el asiento también es muy importante, les recomiendo estos que son como de telita que tienen mejor agarre al tenis y más cómodos, también recomiendo que lo pongan con inclinación hacia abajo Si ven como este está totalmente recto, ven mi mano, está inclinado así hacia abajo Esto para que a la hora de hacer el caballito el asiento se quede derecho Sí, entonces siempre con acá abajo se aflojan Lo aflojan acá abajo y lo inclinan hacia adelante para tener mayor adherencia y el caballito le salga mucho mejor En la parte de los frenos les recomiendo que sean unos hidráulicos ya que se van a sentir mucho mejor al pulso de la mano Se van a sentir más suaves y van a frenar mucho más duro Unos buenos frenos hidráulicos que no son tan caros serían los Shimano MT200 Son unos muy muy buenos frenos hidráulicos y no son caros y el disco es de 160, es un disco pequeño Pero gracias a estos frenos que son potentes ayudan a hacer el caballito mucho mejor Ya que básicamente el caballito es usar el freno Otro factor demasiado importante son las llantas, de preferencia que sean estas llantas que son lisas No precisamente tienen que ser tan anchas o de esta marca Pueden ser de cualquier marca pero que sean para pavimento Les va a ayudar muchísimo más a que la bici se sienta más estable No se vaya tanto para los lados, esta llanta es para que agarre mejor, tenga más agarre Y funciona mucho mejor que las taquetudes que son como para el cerro Que en la mayoría de tiendas venden más esas que son de taquetes como para tierra Funcionan mejor estas que son para pavimento Así que si tienen la oportunidad vayan a cambiarlas Estas eran las llantas que yo usaba antes para hacer el caballito Como pueden ver también son de una marca buena, son Maxxis Pero al ser de taquete la bici jugaba mucho Se resbalaba demasiado a la hora hacia el caballito porque miren Los taquetes son muy muy altos, eso hace que la bici se resbale Así que si tienen la oportunidad cámbiense a unas llantas lisas Entonces estas mándenlas a volar Y eso sería todo, recuerden que si les gustó pueden seguirme en mi canal Para que no se pierdan los demás videos sobre esta bicicleta Y sobre más consejos para pasear el caballito y demás trucos así Entonces eso sería todo, nos vemos